¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Va en Serio. Hoy vamos a platicar con uno de los más reconocidos analistas políticos, que es Juan Carlos Sarga, para que nos trate de explicar, ilustrar, reflexionar, diseccionar sobre la reforma eléctrica. ¿Cuál es el fin político real de la reforma eléctrica? ¿Será romper la alianza para el 24, la alianza entre diferentes partidos que no sean de Morena? ¿Ese será el fin político? ¿Cuál es el económico? Porque hemos visto reformas de esta administración, como la energética, en donde la gasolina está más cara que nunca. Como la del gas, que el gas está más caro que nunca. Y ahora nos hablan de que con esta reforma eléctrica vamos a tener tarifas verdaderamente baratas en el suministro y consumo de la luz. Y también vamos a hablar del aspecto del medio ambiente. ¿A qué nos estamos enfrentando y cuáles son las políticas a seguir? Porque aquí es la imposición de la reforma eléctrica. Pero en el mundo hay protocolos, hay sanciones y hay políticas de carácter internacional, de carácter mundial. Y ahí están los acuerdos de París. Es que vamos a platicar con Juan Carlos Sarga de estos tres aspectos dentro de la reforma eléctrica. Así pues, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Entonces, pues hoy vamos a iniciar nuestro programa con Juan Carlos Sarga, que es un extraordinario, muy reconocido analista político por esto de la reforma eléctrica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y al auditorio, como siempre. Oye, a ver, vamos a hacer un poco de contexto de historia en esto de las reformas, porque las estructurales que propuso Peña Nieto fueron canceladas por la actual administración, incluso la educación, pues dijeron que esa reforma no pasaba ni una coma, no había ninguna reforma, ninguna reestructuración. Más adelante vino la energética, que iniciaron con un combate al huachicoleo, con un cierre de válvulas a nivel nacional. Dijeron que las gasolinas iban a bajar hoy por hoy. La premium está en una cifra récord histórica de 24 por litro. Tenemos hoy un problema actual con los gaseros. Por el suministro, entonces, se crea algo que es el gas bienestar, que en varias colonias no lo aceptan, y entonces ya se hace un pacto secreto con otra gasera para que consumas a través de ahí el gas bienestar. Hoy por hoy, el precio del litro del gas está más alto que nunca, históricamente. Está arriba de los 13,45, 13,75 el litro. Y ahora con la reforma eléctrica, que muchos estiman, se trata, primero, de un golpeteo político para romper una probable alanza electoral entre el PRI, PAN y PRD. Y segundo, la nacionalización del litio. Pero, ¿cuál es tu juicio, Juan Carlos? ¿Qué es la reforma eléctrica? ¿Qué es lo que se pretende? Para empezar, habría que puntualizar que esta llamada reforma eléctrica es una reforma constitucional. Busca reformar algunos artículos de la Constitución y en esa reforma de los artículos de la Constitución, para poder hacerlo, bueno, pues el gobierno del presidente López Obrador necesita una mayoría calificada. Y aquí empieza el análisis de esta reforma, mal llamada reforma eléctrica. Y ahorita explicamos por qué. Hay que analizarla desde tres ángulos. El ángulo político, el ángulo económico y el ángulo medioambiental. Desde el ángulo político, lo que hemos escuchado en estos días es que tanto el Partido Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática han dicho claramente que esta reforma no va a pasar, que ellos no están de acuerdo. Por otro lado, escuchamos que el PRI ha dicho que ellos se van a dar el tiempo de analista. Y aquí es importante ver, bueno, que esta reforma, que muchos analistas políticos y analistas en materia energética han señalado con bastantes errores e inconsistencias, que en un momento señalaré, bueno, llama la atención que el presidente López Obrador la lance. Es como una prueba para ver qué tanto aguanta esta alianza. A ver, vamos por partes. Estamos en este momento, Juan Carlos, preguntando el asunto político, el inciso político. Así es. Ok. ¿Tiene que ver con el impacto electoral para el 24? ¿Tiene que ver con el rompimiento de una alianza que se pudiera generar para que la oposición tenga un candidato fuerte para el 24? ¿Esa es la intención? Sí, claramente en la reforma. Y el problema que vemos es que la reforma está poniendo a prueba la fortaleza de la alianza. Si el PRI decide, con el argumento de que ya revisó la reforma y le parecen bien algunos puntos, dar sus votos y con esto Morena y sus aliados obtienen la mayoría calificada, bueno, el presidente López Obrador habrá derrotado antes del 2024 a la alianza PAN-PRI-PRD. Pero, si el PRI al final de cuentas, todo este análisis que ellos han dicho que van a hacer, decide votar en contra, bueno, habrá pasado la prueba del ácido pleno del 2024. Vemos por todos lados, Carlos, que el presidente de la República le anda levantando y alzando la mano a la que es su delfín, por así decirlo. Y vemos también, por otro lado, que en el Congreso de la Unión, bueno, se están discutiendo temas que van a ser trascendentales para el 2024. Entre ellos, una posible reforma electoral. De ahí la importancia de que ahorita el presidente López Obrador esté lanzando, digamos, esta prueba del ácido para la alianza. Va a ser muy importante saber hacia dónde va a votar el PRI. A ver, la alianza que te refieres, la reforma electoral, ¿significa cambios constitucionales para prolongar el periodo y el mandato presidencial? ¿De eso estamos hablando? Lo que hemos sabido y hemos escuchado todos los mexicanos en los medios de comunicación es que el presidente de la República y algunos actores políticos de su gobierno, bueno, pues quieren modificar al Instituto Nacional Electoral. Hay un ataque directo, claramente dirigido, claramente direccionado hacia el Instituto Nacional Electoral. Entonces, no descartemos que en esta reforma electoral que ellos ya andan cocinando, bueno, se pretenda formalizar este ataque que hasta ahorita ha sido velado hacia el Instituto Nacional Electoral. Eso es un hecho. Y por otro lado, estaremos viendo si la alianza no aguanta la prueba de las que representa esta reforma eléctrica en el Congreso de la Unión, bueno, estaremos viendo claramente que el PRI estará destinado a convertir al presidente de la República. Es decir, el PRI terminaría reducido a ser un partido satélite de Morena. Oye, he escuchado a varios colegas de analistas decir lo siguiente, a ver qué piensas. Dicen que con la reforma eléctrica el presidente va por ganar, ganar, y la oposición por perder. ¿Cuáles son los argumentos? Que si pasa la reforma tal cual la propone el presidente, gana, gana. Si pasa la reforma con algunos ajustes mínimos, de todas maneras, gana, gana. Si no es aprobada la reforma, queda como la víctima y su tarea, su quehacer cotidiano, de acusar a los demás de que no lo dejan gobernar. Entonces, gana, gana. ¿Qué pasa con la oposición? Cualquiera de estas tres variantes va a dejar mal parada a la oposición porque no va a tener los suficientes tamaños como para demostrar que se trató de una urbicia política como la que tú nos estás tratando de traducir y que el presidente lo que intentaba era engañar electoralmente a la población. Aquí lo más importante va a ser el poder de comunicación que tengan todos los partidos políticos que están representados en el Congreso de la Unión. Pero, como tú atinadamente dices, bueno, hay tres posibles escenarios. Y esta prueba del ácido va a ser trascendental si sabe comunicarle al ciudadano en realidad lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que tenemos una reforma constitucional que necesita la mayoría calificada, pero que está muy mal hecha desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental. Es decir, el presidente y su gobierno saben perfectamente que esta reforma tiene boquetes insostenibles. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es la motivación por lanzarla? Poner a prueba la alianza. El ciudadano lo que tiene que estar atento es, bueno, cómo está actuando por lo que votó. El mandato de las pasadas elecciones, Carlos, fue por tener un contrapeso en el Congreso de la Unión. Fue porque el presidente de la República no pudiera modificar la Constitución como él quisiera. Y lo estamos viendo con esta reforma. ¿Y esto lo está entendiendo el PRI? El PRI está jugando su papel de partido bisagra. Es decir, le hacen falta votos al presidente de la República y sus aliados en el Congreso de la Unión para obtener la mayoría calificada. Entonces, el presidente ya puso el dedo señalando a que esos votos probablemente los pudiera obtener del PRI. Y aquí empieza el estira y afloja. Hace algunos días, Carlos, salió una nota en un diario de circulación nacional donde se revelaba una conversación de un alto dirigente del PRI comentándole a sus correligionarios, bueno, pues que había que tomar con principios el tema de la reforma eléctrica. Si no es que ellos quisieran que sea golpeador de este gobierno. Entonces, evidentemente hay muchos trasfondos detrás de este intento de reforma constitucional. Oye, para cerrar este asunto, este inciso, este capítulo de la política, a ver, explícame, ¿por qué los seguidores, los incondicionales, los amlovers, los youtubers, todos los que están metidos en morena, ¿por qué aceptan que esta reforma se ponga en manos de Manuel Bartlett? Y bueno, no vamos a hablar de la biografía ni de lo que han acusado ellos mismos hasta de asesino a Manuel Bartlett. ¿Por qué lo aceptan ahora? ¿Por qué? Porque hay mucha incongruencia hacia el interior del gobierno del presidente López Obrador. Cuando a nivel mundial, Carlos, la mayoría de los países van por una política de energías limpias, aquí lo que estamos viendo con este gobierno del presidente López Obrador es que están buscando regresarnos a la época de la producción de la energía eléctrica del siglo pasado, de los setentas, donde básicamente los combustibles fósiles eran la fuente para producir la energía eléctrica. Y esto evidentemente daña temas muy sensibles del cambio climático, muy sensibles de compromisos que México adquirió en la COP de París, donde más de 190 países firmaron ese acuerdo. Y lo más relevante, Carlos, exhibe una incongruencia en el análisis técnico de la propia reforma. Escuchamos por un lado a la secretaria de Energía decir que, bueno, que la luz nos va a costar menos. Y ahorita que entremos a la parte del análisis económico, nos vamos a dar cuenta que eso no es posible, por la simple y sencilla razón que todas las plantas de producción de energía eléctrica que tiene México al día de hoy ya son obsoletas. Sale más caro mantenerlas y seguirlas haciendo funcionar que irnos por energías limpias que salen mucho más baratas y no contaminan. Entonces ahí tienes un botón de muestra de la incongruencia. A ver, vamos a hacer una pausa. Esto está muy interesante. Ya hablamos del inciso político, nos falta el económico y el medio ambiental en relación a la reforma eléctrica propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a una pausa. Esto va, esto va. Bien, regresamos. Continuamos con el analista político, Juan Carlos Zarga. A ver, entremos al mundo económico. Cerramos el bloque anterior. Y nos anunció que las tarifas eléctricas no van a bajar, por el contrario, pueden sufrir un incremento, como ya lo vimos con el gas, ya lo vimos con la gasolina. Entonces, ¿dónde está lo atractivo económicamente hablando de esta reforma? El discurso de la secretaria de Energía del gobierno del presidente López Obrador y de varios de sus operadores políticos para vender esta reforma, la llamada reforma eléctrica, es que la luz nos va a costar menos. Bueno, vamos a empezar a analizar por qué esto es falso. Lo primero que yo te tendría que señalar es que todas las plantas de producción de energía eléctrica que tiene México son plantas que al día de hoy ya son obsoletas. Sale más caro mantenerlas funcionando que cambiar a otras formas de producción de energía que son más limpias, como puede ser la energía solar, la energía eólica. Aquí entonces el discurso de que nos va a salir más barata la luz no es cierto. En la reforma se pretende que más del 50% de la producción de electricidad en México lo haga la Comisión Federal de Electricidad a través de estas plantas que ya son obsoletas. A ver, Juan Carlos, este punto es muy importante porque me señalas que no hay los recursos suficientes para instalaciones de más obsoletos. ¿Es correcto? Sin embargo... Las plantas de producción de México son obsoletas, así es. Bueno, pero sin embargo, vemos que toda la intención, esfuerzos y recursos están yendo a dos bocas. Ahí sí hay dinero porque la semana pasada hubo un problema muy serio cuando los empleados trabajadores hicieron un paro en dos bocas solicitando incremento salarial, respeto de las autoridades y el pago de horas extras porque los están forzando a que se adelante la construcción de dos bocas al máximo. La respuesta que se dieron la semana pasada para ser concretos el miércoles pasado fue que les mandaron a los uniformados y hubo un zafarrancho y heridos ahí en dos bocas. Entonces, ¿cómo vamos a sacar adelante una energía obsoleta por el sistema y las plantas como la eléctrica, pero los recursos están yendo a dos bocas? Lo que estamos viendo claramente, Carlos, y lo que tú atinadamente señalas, es que este gobierno ha destinado fondos y recursos para los caprichos del presidente, no para lo que es realmente urgente en este... ...analizamos cuántos cientos de millones de pesos este gobierno del presidente López Obrador le ha otorgado, por ejemplo, por mencionar un dato, al béisbol, donde uno de sus hermanos tiene que ver con un estadio, un equipo de béisbol, etcétera, etcétera, es un capricho en el que se han derrochado cientos de millones de pesos. Y vemos, por otro lado, que este gobierno no ha tenido dinero para solucionar las quimioterapias de los niños. Hace unos días veíamos una imagen muy triste, muy desgarradora, donde una madre de familia, uno de estos pequeños que tiene cáncer... Prácticamente se elincaba a una diputada de Morena. Lo que prepotente e insensible de esta diputada de Morena fue darse la vuelta y ni siquiera escuchar a esta ciudadana. Entonces vemos que la política de este gobierno del presidente es una política de caprichos. Están invirtiendo en cosas que no son necesarias para el país. Dos Bocas es otra muestra donde el presidente está apostando a una política energética de los años 70 del siglo pasado. En México existe y se hizo un estudio en gobiernos anteriores de lo que se conoce como la matriz energética de nuestro país. Esta matriz energética lo que refleja es, bueno, cómo se está produciendo, entre otras cosas, la electricidad de nuestro país y qué impacto tiene esta producción de energía eléctrica tanto en lo económico como en lo medioambiental. A ver, vamos a lo medioambiental. Vamos a lo medioambiental, que es el tema que queda pendiente y que es muy importante porque ahí tenemos que respetar protocolos, acuerdos y lineamientos de cáncer internacional. Sí, Carlos. En este análisis de la matriz energética de nuestro país, claramente se ve que México tiene que migrar de una producción de electricidad basada en combustibles fósiles a una producción de electricidad basada en energías limpias como la solar o la eólica. En el acuerdo de París, donde más de 190 países lo firmaron y estuvieron de acuerdo, bueno, se hicieron compromisos para reducir las emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera de nuestro planeta. Para el 2030, los compromisos que México adquirió al día de hoy, Carlos, ya llevan 10 años de atraso con estas políticas que lleva el presidente López Obrador en su gobierno. Imagínate lo que nos está costando. Ya estas políticas de regresar a combustibles fósiles, de dos bocas, de querer hacer esta reforma eléctrica sacando y descalificando de un plumazo las energías limpias, nos está costando un atraso ya al día de hoy de 10 años en el cumplimiento de los compromisos internacionales de México para el 2030. Y luego, lo más grave, Carlos, económicamente no se sostiene. Si tú cruzas la parte económica con la parte ambiental, te vas a dar cuenta que le va a salir más caro a nuestro país el que la Comisión Federal de Electricidad produzca con sus plantas obsoletas y contaminantes el 56% de electricidad para este país y que deje de lado las energías limpias. Y aquí hay un dato muy relevante, Carlos. Ese 46% que pretenden otorgarle a los particulares, bueno, va a ser a capricho de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad se va a volver, pues, porque desaparece todos los órganos reguladores de energía que existían. Desaparece la CRE, desaparece los certificados de energía y desaparece la Comisión de Hidrocarburos. Entonces, uno se pregunta, a ver, ¿por qué desaparece la Comisión de Hidrocarburos cuando la Comisión Federal de Electricidad al día de hoy no tenía nada que ver de manera directa con esta Comisión de Hidrocarburos? Y si seguimos analizando, nos estamos dando cuenta que está creando un monopolio que va a decidir de esos particulares a quién le compro y a quién no le compro. Y que los contratos, y ojo con esto, que actualmente existen, van a ser cancelados. Decía la secretaria Nale, no, no son contratos, son permisos. Ah, bueno, los permisos van a ser cancelados. Y aquí va a haber pérdida de inversión extranjera. Nos va a pasar lo mismo que con el aeropuerto. Y cierro el comentario con algo con lo que tú abrías el programa. Nos quieren vender, que bueno, que una de las motivaciones de esta reforma eléctrica es nacionalizar el litio. Y te voy a decir algo muy importante, Carlos. Venga. En Sonora se ha dicho que hay uno de los yacimientos más importantes de litio que tiene nuestro país. El litio, todos sabemos que actualmente se usa para las baterías de los celulares. Muchas de ellas están construidas en base de litio. Y bueno, suena bien en principio decir, voy a expropiar el litio. Y que solo sean empresas mexicanas quienes trabajen con el litio. Pero tenemos un problema. No nos están diciendo la verdad completa. Nos vamos a quedar con la materia prima. Pero en México no hay empresas al día de hoy que puedan fabricar estas baterías y mucha de la tecnología moderna que se puede hacer con el litio. Entonces, costeablemente no va a ser. Va a ser otro capricho disfrazado en este nacionalismo para decir, bueno, pues hay que aprobar la reforma eléctrica. Y la verdad, Carlos, es que ya vimos que nos va a salir más cara la luz, que la van a producir de manera contaminante y que lo de litio es nada más una cortina de humo para tapar todas estas cosas que hemos mencionado. La Comisión Federal de Electricidad a cargo del señor Manuel Bartlett va a tener el monopolio absoluto de la generación y venta de la electricidad en nuestro país. Y yo les pregunto, junto a ti, Carlos, y a los clientes que nos están viendo y escuchando, ¿Usted pondría en manos de Manuel Bartlett este tema tan dedicado de la generación y venta de la electricidad? Cuando sabemos toda la historia polémica que ha tenido este personaje, es una pregunta para la reflexión. Sí, y que conste que es pregunta, ¿no? Oye, y el litio no solamente tiene que ver con las baterías de los celulares, también tiene que ver con los paneles solares domésticos en donde hay una gran incomodidad por las inversiones que has hecho ya para ahorrar energía. Tenemos que cerrar, Juan Carlos, solamente una cosa. Estamos ya a tres años de la democracia, es decir, estamos a la mitad del sexenio. Dicen que eran tres años, pero no es verdad que dan dos, porque sabemos que el tercer año va a ser de campañas políticas y el que manda es el candidato o los candidatos. ¿Dará tiempo para todo esto? ¿Para Dos Bocas, para Santa Lucía, para el Tren Maya, para la reforma eléctrica, y además los recursos? Porque, pues, no vemos de dónde. Yo prácticamente, Carlos, voy a repetir lo que decía en un programa contigo al inicio del sexenio, que veíamos muy difícil que durante su sexenio, tanto el aeropuerto, como Dos Bocas, como el Tren Maya, es decir, los caprichos del presidente, vayan a quedar funcionando al 100%. Yo te puedo prácticamente predecir, no tengo una bolita de cristal, pero vemos los hechos y los avances y no va a ser posible esto. Y lo que va a pasar, como atinadamente tú dices, es que el último año los recursos van a escasear por las campañas políticas. Ya sabemos que Morena es experto en apoyar a sus candidatos de maneras muy polémicas que luego escuchamos en los medios de comunicación y evidentemente el presupuesto que hay para todos estos caprichos del presidente es solamente el presupuesto de dos años de gobierno. El tercero lo tienen muy reservado para las campañas políticas, Carlos. Entonces, al tiempo, nos ha ido dando poco a poco la razón y bueno, pues, a reflexionar sobre este tema. No nos dejemos engañar. Esta reforma es una reforma que nos va a generar electricidad, pero más cara, más contaminante y sobre todo va a generar un monopolio en manos de un personaje que todos sabemos que está involucrado en temas muy polémicos. Esa es la reflexión, Carlos, con la que yo se arraigo. Muy bien, pues, me felicito que hayas aceptado platicar hoy por la noche con nosotros, como siempre hablaste de manera clara y muy franca y que ha del compromiso traducido en desafío de que nos volvemos a encontrar. Temas hay muchos y contigo es interesante analizarlos. Juan Carlos Arraga, muchas gracias. Como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio, Carlos. Que tengan una excelente noche. Gracias, igualmente. Y vamos a una pausa, nosotros continuamos. Esto va en serio, volvemos.